Soy barro, tú me creaste, tú me formaste, Señor. Soy nada, sin su gracia, sin el poder de tu amor. Nada puedo ocultar, todo lo conoces, Tú, toma mi vida, qué útil seré de mío. Soy barro, más quiero ser usado por Ti. Permite que tu unción recaiga en mi corazón. Soy barro, más quiero ser usado por Ti. Permite que tu unción recaiga en mi corazón. Soy barro, más quiero ser usado por Ti. Permite que tu unción recaiga en mi corazón. Y que tu poder obede en mi vida. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida. Amor, me sacaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré, a Ti cantaré. Te alabaré, te alabaré, todo a mí. Y a Ti cantaré, te alabaré, gloria a mí. Te alabaré, gloria a mí, gloria a mí. Amor, me sacaste mi tristeza, me buscan a mí. ¡Gracias!